Bueno, ante todo felicitar a todos los ponentes porque la verdad es que he disfrutado muchísimo, como hacía tiempo que no disfrutaba. Y tengo dos preguntas para todos los miembros de la mesa. La primera de todas es sencilla. El papel actual de la resonancia magnética con contraste en el estudio preoperatorio del choque, que bueno, pues hay cierta controversia, hay gente que la pide rutina, gente que no. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa con esa cápsula articular? Que si la debemos suturar, no la suturamos. Cuando hemos visto los casos de Claudio, por ejemplo, de lusaciones traumáticas que nos esperamos tres o cuatro semanas y la cápsula cicatriza, la tendencia actual que hay a repararla, en fin, un poco la opinión de los miembros de la mesa. Bien, ha tocado dos cosas que son controversiales y probablemente van a encontrar visiones distintas. Mi opinión personal, o por lo menos nuestro grupo de trabajo, nosotros no usamos la artroresonancia de rutina en forma preoperatoria. Creo que hoy día la decisión de operar un paciente o no es, digamos, el cuadro clínico y la base radiológica. La resonancia magnética la tomamos siempre para documentar de que hay alguna forma de lesión del labrum o lesión contralabral, para descartar que tenga lesiones muy avanzadas. Y tres, siempre una resonancia la necesitamos para descartar que hay una necrosis vascular en evolución, que puede ser uno de los hallazgos o algún tumor, antes de realizar una artroscopía, que flaco favor haríamos si no le tomamos resonancia, sigue con dolor y aparece una necrosis vascular que puede ocurrir. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tomamos la resonancia, pero la decisión de operar o no operar no va a depender de eso. Por lo tanto, yo no uso la artroresonancia, que es más cara y es invasiva para ese grupo paciente. Cuando le indico en forma selectiva, si en el postoperatorio después de seis meses sigue con dolor o sigue con algún problema, pienso que hay una opción, ponerle medio contraste, se contrasta mejor la zona reparada del labrum, se contrastan mejor eventuales adherencias. Y en ese caso, si yo lo ayudo, porque le agrego la lidocadina para aprovechar a hacer un test de lidocadina. Por lo tanto, en casos selectivos, si está con dolor en el postoperatorio y quiero saber qué está pasando, ahí sí hago con medio contraste y aprovecho a hacer un test de lidocadina. Lo de la cápsula, vas a encontrar gente que no cierra nunca, gente que cierra siempre y que cierra de forma selectiva, y ahí tú escuchaste que Luis lo cierra siempre. Personalmente, yo no la cierro casi nunca. En todos esos pacientes que tienen limitación de rangos de movilidad, que hay una cápsula articular muy contracturada, un paciente que mueve poco, que me cuesta mucho el momento de hacer la distracción de la artroscopía, yo no tengo tanto problema en hacer una capsulotomía y dejarla abierta. Yo no hago la T, sino que solamente en forma transversa, y con eso en general llego bastante bien. No he tenido problemas de inestabilidad. En caso que por alguna razón le haga una T para tener esas visiones maravillosas, como la mostró Luis o Brian Kelly, obviamente que ahí sí creo que hay que suturarla. Y en los casos de los pacientes en los cuales yo describo un pattern más bien inestable, que uno le da tres, cuatro vueltas a la tracción, se abre mucho, que tienen rangos de hipermovilidad y que he tenido que operarla por alguna otra razón. En esos casos sí le tengo un poco miedo a la inestabilidad y lo cierro. Cierro la cápsula. La verdad es que esa es mi línea de trabajo o nuestra línea de trabajo. Yo sé que hay muchas distintas. Poder demostrar hoy día cuál es la mejor, no sé. Problemas de inestabilidad personalmente yo no he tenido. Mi impresión es que al no cerrar la cápsula tengo menos problemas de adherencia, que es una de las razones importantes de reactroscopía en Estados Unidos. Pero, como digo, esas son ideas muy subjetivas y no puedo decir que mi técnica es mejor que la de Luis o que realmente se puede demostrar de que es la parte esencial en cuanto a la evolución clínica a corto o mediano plazo. Esa es por lo menos mi visión. Sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Claudio, excepto la artorresonancia. Yo sí que utilizo sistemáticamente artorresonancia de cadera. Creo que sí que me da alguna información, no para hacer la indicación quirúrgica, porque eso me lo da la clínica fundamentalmente, pero sí para tener algún tipo de datos a la hora de planificar la intervención y hablar de las expectativas con el paciente. Y además mis radiólogos, que es lo fundamental, la hacen bastante bien y están bastante acostumbrados. Creo que es el factor limitante. Creo que con una buena técnica de resonancia sin artorresonancia, técnicas de tres teslas y con alguna de las indirectas que están haciendo, otras técnicas que hay, se pueden ver también estas lesiones. Pero depende, como digo, del radiólogo y de la técnica que utilice. En cuanto a la cápsula, yo igual que Claudio, no hago la T para la artroscopia y por tanto no la cierro. Creo que después de estar con Brian Kelly este verano y viendo los resultados que tiene, él sí que la cierra porque es, como ha dicho, una T y hay que cerrar una de las ramas de la T, pero ojo con los pacientes con una anteversión femoral excesiva, mujeres, cuidado, que a lo mejor sí que habría que tener en esos pacientes mucho en la cabeza de cerrar todo lo que se pueda. Anteversión femoral, mujeres con una discreta laxitud. Pues nosotros también hacemos artorresonancia a todos los pacientes, más que nada por estímulo de los radiólogos. Y la idea es de por qué. Pues primero porque podemos inyectar un anestésico, a ver si realmente responden, aunque esto no está muy claro en algunos casos. Y sí que ellos me informan de muchos casos de microinestabilidad prequirúrgica con artorresonancia igual que en el hombro. Y se ve muy bien cápsulas que son patulosas, refuerzo de ligamento heliofemoral que está aguantando un poquitín en anteversiones. Y con respecto a la cápsula, pues la tendencia, yo lo de la cápsula tomiente, o sea, la técnica esta es porque me vale, creo que me vale para todo. O sea, me vale para una chica que es laxa, que en teoría en las últimas charlas en las que hemos estado hay un 33% de pacientes que tienen signos de laxitud, si los exploráis. Con lo cual, lo que pasa es que la exploración de la microinestabilidad en cadera es muy difícil. Entonces, pero sí con la artorresonancia, sí que los radiólogos nuestros están sacando nuevos signos como en el hombro, ¿no? Entonces, sí, artorresonancia, porque tampoco el coste no es mucho mayor. O sea, lo añaden los radiólogos porque por dar el pinchazo ese, pues le cobran un extra, pero lo que es la técnica en sí, el contraste no es muy caro. Y sí que cerramos la cápsula y la abrimos en T, primero, porque hay muchas jivas que empiezan abajo. Entonces, es muy difícil ver la parte de abajo, en algunas gentes sí, pero en las chicas sobre todo, la jiva inferior es en flexión y rotación interna donde choca y la anterior es en rotación externa. Entonces, las chicas, es curioso, pero tienen más la jiva mucho más abajo y la única manera de verlo es llegar hasta la zona intertrocanteria. Yo cuando vi a Brian Kelly y a Hal Martin hacer esta técnica, digo, bueno, se ve fenómeno y se cierra muy bien, con lo cual, pues me quedé con esa técnica. Y en mis manos, pues igual en otro no, pero yo antes lo hacía mal y no lo hacía, quitaba mucha cápsula, los pacientes van muchísimo más rápido. A la cuarta, quinta semana ya los tengo prácticamente con mínimas molestias y antes me tardaban más, por lógica. Si yo dejo la cápsula abierta, pues tarda más en cicatrizar eso y al final supongo que es lo mismo. A los seis meses o al año, pues sí se lo hizo todo ahí. Pero una cápsula, una capsulectomía extrema, no capsulotomías en horizontales como las que hace... Eso es una cosa. Una capsulectomía horizontal, eso se puede dejar abierta en algunos casos o en algunos casos también... Yo he preguntado a los yanquis qué hacen en casos de rigidez también o con jivas enormes y dicen que no, que lo cierran porque realmente ven que hay menos adherencias porque creas un plano más homogéneo entre la jiviestomía. Ahora son técnicas que tienen que demostrar claramente la superioridad. Yo la estoy haciendo y realmente estoy contento. O al año que viene, pues hacemos otra cosa diferente. Bueno, respecto a la artroresonancia, yo creo que pasa por dos fases. Una primera fase inicial en la que la pedíamos siempre y no operábamos prácticamente ningún paciente sin la artroresonancia. Pero hoy día la pido solo en casos muy dudosos o en casos que no evolucionen bien. No es una prueba que hagamos ahora de rutina. Yo creo que conforme hemos avanzado en el diagnóstico clínico y somos un poco más precisos, la radiología, la resonancia tienes que tenerla, evidentemente, pero no veo tan necesario tener siempre una artroresonancia. Pero ya digo que esto lo he cambiado. Inicialmente sí lo hacía, probablemente exploraba peor a los pacientes. Hoy día lo hacemos un poquito mejor y me fío más de mis datos. Solamente si tengo una muy alta sospecha de patología labral y creo que lo voy a operar, pero tienes una resonancia completamente rara, don Torrona, pues en ese caso a lo mejor sí la pido. Pero no la hacemos de rutina. Y lo del cierre, un poco parecido a lo que comentaba Claudio. Yo en general no cierro las capsulotomías. Saco una capsulotomía muy parecida a la que hace Claudio, transversal, simplemente un poquito ampliada. La utilizo de ventana y muevo por ahí la jiva. Y solamente la cierro en casos seleccionados. Sí que lo hacemos en mujeres, ahí son mujeres laxas. Cuando hacemos distracción se abre mucho el espacio. En esa mujer sí que intento llevar un cuidado. Ahí no reseco cápsula, la abro en té y sí que la cierro. Y en jivas, a lo mejor muy grandes, de estas que dice Luis, que llegan al cuello, ahí sí que la abro y la vuelvo a cerrar. Pero lo hago de forma selectiva, no lo hago de rutina. ¿Alguna otra pregunta? Mientras la gente se anima, yo que sí quería preguntarle algo que siempre es controvertido también a todos los componentes de la mesa. ¿Qué pasa con la rehabilitación? El propio Oliver ha comentado antes que ha cambiado de pauta, siempre se ha dicho en serie, en todos los congresos hay una charla de rehabilitación, pero ¿qué tenemos que hacer con los pacientes? Pues mira, justo es lo que está hablando en el café antes con una rehabilitadora de aquí, que le diera el protocolo. Le he dicho que me voy a sentar en enero a volver a revisarlo con los fisios y con los rehabilitadores, o sea, que imaginaos, la cuarta vez. Creo que la clave de todo esto están las expectativas que le des al paciente. Si tú al paciente le dices que antes de operarse que a las tres semanas va a estar corriendo, pues obviamente por mucho que haga el fisio y el rehabilitador y mueve un protocolo que tengas, es imposible. Para empezar, creo que hay que hablar con el paciente claramente de los resultados y me gustaría aprovechar para preguntar a la mesa, en mis manos y en manos de muchos de los expertos que hay aquí, al año de esta intervención hablan que en torno a un 30% de los pacientes no han mejorado, incluso hablan que un 10% han empeorado, ¿vale? El resto han mejorado algo, a lo mejor no el 100%. Y quería aprovechar eso también para que me lo digan los compañeros en base al protocolo rehabilitador. Yo, fundamentalmente, en el protocolo rehabilitador lo que estamos valorando es el dolor. Es decir, cuando hacemos cierto un protocolo estándar y en un paciente empieza una fase de dolor importante, hay que dar un paso atrás. Ese es nuestro criterio, aunque nos parezca y el paciente esté en contra de eso. Pero creo que es importante no entrar en la dinámica del dolor con estos pacientes porque creo que es contraproducente por lo que yo he visto, vamos a ver los resultados. Pero quiero que los compañeros también comenten un poco de sus resultados al año, cuáles son sus resultados al año y el protocolo rehabilitador, si hay alguna cosa así específica de parar. Los resultados al año no los tengo todos tabulados, pero yo creo que estoy cerca de 15 o 20% de pacientes que alguna molestia tienen… No, no. El 30% no han mejorado y de los que han ido bien, del 70%, no es el 100% lo que han mejorado. O sea, están mejor, están contentos, pero a lo mejor no es alguna molestia. Yo creo que se mueve por ahí. Ahora, en cuanto a la rehabilitación, yo creo que lo que tú dijiste, hay que aprender a dar un paso atrás. Y yo he aprendido a dar un paso atrás, en el cual yo he reducido la agresividad de mi protocolo de rehabilitación, especialmente en la primera fase posoperatoria. Al comienzo, cuando estábamos solos, yo estaba solo en Chile, lo hacía como escuchaba, como pensaba y lo mandaba al fisiatra a los 10, 15 días y le daban duro, duro. Y claro, empezaba, al mes llegaban y yo tenía miedo cuando llegaba el paciente que operaba otra escopía de cadera que me duele la ingle, que me duele la ingle y empezaban los problemas. La verdad, mi protocolo actual lo ha cambiado. El primer mes, el lema es mucha movilidad y tranquilidad. No hago ningún trabajo muscular. El paciente se opera, en la tarde está en el movilizador pasivo continuo, en la tarde viene el fisiatra, le enseña ejercicio isométrico, glúteos, cuádriceps, etc. Lo levanta, lo hacemos caminar, lo protegemos con un bastón durante una o dos semanas, según el paciente. Le decimos que no flexe sobre 90 grados, que no haga movimientos de giro. Eso, las primeras cuatro semanas y lo dejamos tranquilos. Y mucha movilidad, que se sube de inmediato a la bicicleta estática, dos, tres veces al día, veinte minutos, resistencia cero, la silla lo más alto posible y lo hacemos mover mucho, como digo, mucha movilidad y mucha tranquilidad. Cambió mi vida al mes, ahora los pacientes llegan y no les duele en la gran mayoría de los pasos. Y de ahí va a depender un poco cada paciente. El que es sedentario y tranquilo, le digo, bueno, hazlo como tú quieras, pon la resistencia a la bicicleta, reintégrate a tus actividades habituales y muchas veces no los mando ni siquiera a un fisiatra si no tienen tiempo o quieren hacer su rehabilitación por sus cuentas. Todos los que son deportistas y quieren rehabilitarse antes, empiezo el segundo mes a hacer trabajo de fortalecimiento muscular, guiado por fisiatra, en gimnasio, bicicleta estática, todas las máquinas para fortalecer la musculatura. El trote y el impacto ya de verdad para prepararse a entrenar, les digo, no antes de los tres meses, un poco porque prefiero que hagan mucho trabajo de protecepción, etc. Y a los deportistas de alto rendimiento o los que se creen de alto rendimiento, les digo, mira, antes de seis meses no vas a volver a jugar el partido de tenis de tu día ni el partido de fútbol. Al decirle eso, le vas a apuntar en el 90% de los casos. Algunos a los cinco meses a lo mejor están bien, a los unos siete meses, pero en promedio les digo seis meses sin deporte de alto rendimiento. Preguntas concretas como el golf, natación, esas cosas, hay que verlo paciente al paciente entre el segundo y tercer mes. Pero para mí el principal cambio ha sido el paso atrás. El primer mes dejarlos tranquilos, que muevan mucho, que hagan ejercicios pasivos, pero nada de trabajo para dejar que toda esa zona recta anterior, toda esa zona anterior, soa, cicatrice bien primero y después hacer el trabajo muscular. Por lo menos ahí me ha cambiado un poco la vida. Como digo, ese es uno de los esquemas, seguro, hay muchos otros y yo sé que hay protocolos mucho más agresivos. Súper parecido. Vamos, el primer mes, o sea, los tres periodos que están publicados, el periodo de prudencia primer mes, segundo mes es movilidad y movimiento y fuerza y el tercero pues volver a lo que cada uno hace. Entonces, primer mes es lo mismo. O sea, la rehabilitación es fundamental, pero yo creo que depende un poco del entorno del paciente. Es rehabilitación no dirigida. O sea, el fisio, como yo no tengo fisio, yo hago de fisio. Entonces, cuando voy después de operar al día siguiente, yo las primeras cosas, movimientos de circunducción, que somos muy pesados ahora según los resultados de Filipón, para que no haya adherencias, reflexión, una hora al día, la bicicleta, no caminar mucho, porque es impacto. O sea, que decirles, yo les digo, todo esto lo he sacado porque he operado a dos residentes míos y estaban todo el día diciéndome lo que les pasaba. No, si camino mucho me duele, si cojo peso me duele. Si vamos a cuatro meses y salgo a correr, tal. Entonces, te dan mucha información directa. Entonces, caminar mucho, les digo, diez minutos por la mañana y diez por la tarde, hasta el tercer mes. Eso es muy pesado. Digo, ya caminarás, porque eso es impacto. Y luego la bici, natación. Sí que me gusta mandarles al fisio si les veo un poco doloridos, porque de entrada, al segundo mes, pues todas las técnicas de antiinflamación y todo eso cambian mucho, ¿no? Y sí que lo notan muchísimo desde que he ido al rehabilitador. Pero hay rehabilitadores y hay rehabilitadores, como en todo, ¿no? Hay cirujanos y cirujanos. Entonces, hay que… Muchos vienen de fuera de nuestra provincia y entonces hay que decirle, bueno, pues vete donde alguien que haya hecho alguno más de estos. Si hacéis esta cirugía y empezáis, intentad controlar. Y luego está el deportista. Y el deportista, yo sí que ahora consigo recuperaciones mucho antes a lo que sea de cerrar la cápsula. Y estoy siguiendo gente que… Yo ahora recibo gente… Recibo a todos los ex de algo, pero que están escacharrados ya. Y ahora empiezo a recibir a alguno que compite, ¿no? Entonces sí que consigo que al cuarto mes estén jugando al fútbol. Cosa que antes me costaba llegar mucho. No sé si es la cápsula o yo qué sé. Y luego diferenciar entre atletas y no atletas son los que se quieren atletas. O sea, pues eso es toda la diferencia. Los atletas sí que vuelven rapidísimo. Al cuarto mes están estupendo, pero vienen musculados. Ya cuando los ves ahí en la mesa de quirófano, ves un muslo de la tela y dices, voy a pasar bomba. Pues ese va a ir fenómeno. Un chico musculado va genial. Y luego la chica poco musculada, que ya tiene poca musculatura, entonces ya dices, bueno, hasta el séptimo mes, hasta el octavo, hasta el décimo, o me sigue doriendo igual. Entonces es como otro grupito, ¿no? Que tampoco hay, o anteversiones exageradas. Hay otro grupo que ya los ni con rehabilitación ni con cirugía mejoran, ¿no? Al año se mantienen los resultados. Y si no se os mantienen los resultados al año y tenéis muchas recidivas es que no habéis hecho todo el trabajo. Eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, el porcentaje ahora, actualmente, yo creo que curó al 90% de la gente. Hay un 10% que no sé por qué les duele. Eso todo chicas. Lo veo en la radiografía y digo, pues algo habrá. Ahora estamos mirando mucho ahora con los radiólogos la inclinación pélvica de las chicas, el pelvictil. Me parece que eso ocasiona un pincel y aunque radiográficamente lo ves ahí, hacemos simulación 3D con clinical graphics, no hay impacto por ningún lado, pero la chica se sigue quejando. Entonces no sabemos dónde ha quedado el dolor. No sé si os pasa a vosotros también. No sé si habéis empleado estos sistemas de impacto simulado en los pacientes que les sigue con dolor, ¿no? Que nosotros estamos empezando a utilizarlos ahora. Bueno, el protocolo de rehabilitación que yo sigo es prácticamente calcado al del doctor Mella. Prácticamente lo mismo. Las primeras artroscopias que hacíamos los dejabas libres, mandalos a fisioterapia, el paciente volvía con un dolor inguinal horrible y creo que sí que hay que ser un poco pesado en este primer mes pararlos. Un mes exclusivamente de movilidad, bicicleta y reposo y protección de lo que hemos hecho. Además de… Hacemos una cosa también, como dice Luis, que es lo de enseñar los ejercicios de circunducción. Esto no lo hacía antes y ahora ya llevamos una temporada haciéndolo y creo que sí que tenemos menos rigideces desde que estamos haciendo esto. No sé si hay menos adherencias o… Pero sí que tengo al menos la sensación subjetiva, no lo he medido, es que los pacientes van un poquito mejor en cuanto les enseñan los ejercicios de circunducción y ellos los están haciendo… Bueno, se los enseñan a la mujer o al marido para que se los vayan haciendo. Entonces, un primer mes de movilidad y un segundo mes donde empezaríamos a hacer ejercicios de fortalecimiento, fundamentalmente glúteo medio, que es el mayor estabilizador y es el que hay que insistir de entrada. Pero también lo que estamos haciendo es intentando esta vez, además, aumentar el rango de movilidad y ganar elasticidad. Creo que los resultados que tienen malos o aquellos pacientes que llegan al año, como dices, Oliver, que no terminan de ir bien, con lo único con lo que consigo que mejoren es siendo… Ya una vez pasada la fase inflamatoria ya están mejores con ejercicios intensos de elasticidad. Los mando al fisio para que les hagan elasticidad, elasticidad, elasticidad. Hasta tal punto que ellos ya no van al fisio, se saben los ejercicios y te vuelven a la consulta y te dicen, es que no puedo dejar de hacer los ejercicios de estiramiento y elasticidad porque cuanto los dejo estoy peor, pero sin embargo me encuentro mucho mejor haciéndolos. Y, bueno, pues esto es lo único por lo que a partir del segundo mes empezamos a insistir un poquito más ahora en ejercicios de estiramiento y elasticidad, una vez estás seguro que no vas a tener estabilidad. Pero los porcentajes que hablabas en torno a… Creo que son correctos. Más o menos por ahí están las cosas. Hay pacientes que no mejoran, sobre todo mujeres, las mujeres son más complicadas, el musculado, este siempre va perfecto. Cuando lo ves en la mesa de quirófano te asustas, pero luego es el que va mucho mejor. Y, bueno, lo que te digo, en general yo asocio el mal resultado con… Sigue estando rígido. Es un paciente que sigue teniendo una rigidez articular, pero no tienes un tope óseo. A nivel de lo que estás viendo lo que está bien, pero tienes una cápsula probablemente muy rígida, muy cicatricial, no lo sé. Y, bueno, no sé si a lo mejor habrá que suturar más cápsulas. El tiempo nos lo irá diciendo. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por el Congreso. Cuesta a veces llegar a este tipo de jornadas y reunir a varios profesionales de este nivel. Yo soy fisioterapeuta, me dedico a rehabilitar artroscopia de cadera desde hace un par de años que accedí a esto. Mi primera pregunta al primer cirujano que me encontré fue si me daba el protocolo de rehabilitación para los pacientes. Creo que todavía se está ardiendo. Y a partir de ahí empezamos a tratar poquito a poco este tipo de cirugías. Mi aportación como fisio a todo esto es que ciertamente es importante hablar con el paciente y que entienda que esto es otro tipo de rehabilitación. Es una primera sesión casi de psicología para que entienda este proceso, los resultados, es lo que se espera. Y a partir de ahí ya depende… Mi experiencia es que depende mucho del paciente, del tipo de persona, de ganas de trabajar que tenga, de ganas de recuperación. Hay muchos factores que van a hacer que se adelante o no la recuperación por lo que he visto. Luego entrando ya… Bueno, yo colaboro con el doctor Mas desde hace poquito. Yo creo que le he buscado yo a él porque yo creo que es necesario. El cirujano para esto es vaso y de alguna manera pues bueno, yo creo que le podemos ayudar en una recuperación un poco más óptima. Partiendo de una cirugía correcta, yo no puedo decir si lo es o no lo es cuando a mí me llega. Los mejores resultados los he tenido fortaleciendo y compensando pelvis, dando estabilidad a miembros inferiores para de alguna manera en función del resultado o de las características del paciente liberar la zona operada, descargarla, intentar sobre todo que la biomecánica del paciente sea correcta para no sobrecargar esas zonas que se han intervenido y la verdad es que la mejora es muy buena. En cuanto a los deportistas de élite o los que creen que son de élite, sobre todo es acelerar la fase de estabilidad, de biomecánica, de propriocepción. En las últimas fases, sí que estoy de acuerdo que el primer mes, el primer o segundo mes resulta que el patrón es el que es, los tejidos son los que son para uno y para otro y hay que preservar las fases de acomodación de antiinflamatorias y demás y bueno, en los últimos estadios sí que hay donde podemos fortalecer un poquito más y los resultados están siendo buenos, excepto en un 10% que desconozco el porqué y bueno, y trato de averiguar lo que ha dado cada día con los cirujanos y bueno, y esto está un poco abstracto y la única forma para mi campo de avanzar pues es asaltándose en los descansos y preguntándose mis dudas, así que lo seguiré haciendo, o sea que ya os aviso y bueno, muchas gracias por el congreso y la atención. Doctor Rodríguez. Felicidades a todos por las excelentes presentaciones y quisiera haceros una pregunta, no habéis hablado de complicaciones, de tipo necrosis vascular, fractura cervical, si las habéis tenido, si tenéis algún truco para intentar evitarlas, algún consejo práctico y luego especialmente al doctor Pérez Carro, cuando va a buscar el ciático tan en proximal, ¿no ha tenido ninguna complicación intraabdominal o retroperitoneal por el exceso de presión de líquido? No, a Dios gracias, no. Con esa, o sea, con la técnica del ciático, la verdad es que cuando empezaba a hurgar ahí, pues realmente, y Hal Martin tampoco ha tenido, es una cosa curiosa, o sea que parece que en ese espacio no hay una vía, lo hemos estudiado, porque ahora te cuento por qué, porque tuvimos una extravasación abdominal en un choque femoracetabular. Fue una chica que operamos, una chica atleta, y me llamaron a, siempre lo cuento porque es gracioso, pero es gracioso ahora, porque me llamaron, me llamaron a supervisora de la planta, es mi peor complicación, no he tenido fracturas, las vigilo porque todo el mundo ha tenido a mi alrededor, o sea que me tocará una en breve, seguro, y lo que el signo de alerta, lo que se publica por ahí es que si aumenta mucho el dolor, pedir una resonancia rápida y es lo que hago, ¿no? Algunos aumentan mucho el dolor, no sé por qué, les pido la resonancia, veo que no hay fractura y ya está. Si la hay, pues hay, no sé, supongo que la fijaría o llamaría, a ver, ¿tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? Extrabasación abdominal, uno, que debutó además, lo estudiamos las vías de, porque eso, de entrada es lo que más asusta, en artroscopia, bueno, en todas las artroscopias, ¿no? Pero en artroscopias, sobre todo con fracturas, o se me va a extravasar abdominalmente, porque eso es un campo que dices, porque tengo un cirujano cerca, le tiene que abrir la barriga, ya empiezas a estar un poco nervioso. Y esta chica hizo, salió, el líquido por la vagina. Entonces, me llama la enfermera y, cachonda, que es una amiga mía, y me dice, ¿eres ginecólogo? Y yo, ¿por qué? No, porque tienes la enfermera, esta que ya has operado, le sale un montón de líquido. Y yo no sé, digo, joder, es una fístula vaginal, ¿qué he hecho ahí con el cono? Y entonces hicimos tal resonancia, tal, entonces había, la vía de extravasación fue a través del SOAS, de la vaina del SOAS. Revisando los vídeos, la verdad que la presión fue baja, y esa chica, además, tengo pendiente de hacer la otra cadera, pero de momento lo está demorando y estoy acojonado de que no me haga otra vez lo mismo, porque estuvo como unas semanas sin flogo. No tuvimos que hacer nada, ¿eh? Al final no hubo ni que abrirle la barriga, que es lo que describe todo el mundo. Tuve un edema de vulva, también, enorme, que también me asustó mucho, porque no lo había visto nunca, por presión. Y tres infecciones de orina por sondaje, por operatorio, porque no limpiaban bien. Entonces, eso lo hemos evitado a base de… Eso son las… Lo que te puedo contar. En el otro, hasta ahora no hemos tenido ninguna, y Halmarten, que lleva 300 y pico casos, tampoco. Pero sí que da miedo, porque ahí, la verdad, pero esa vía, la vía infrapiramidal y tal, parece que hay más tejidos ahí en esa zona que lo tapa. Entonces, sí que se va para… Se va todo el tejido, todo el líquido, cuando lo sale, se va hacia abajo, hacia la nalga y hacia el muslo. Yo, fracturas, ¿no? La única complicación que sí que aparece en ocasiones, anestesia en el periné en varones sin potencia. Es transitoria, pero un chico de 28 años, un mes de impotencia te vuelve loco durante ese mes. Fracturas, hay pocos casos descritos. Brian Kelly tenía uno, me lo enseñó, lo hizo una síntesis. Pero sí que, últimamente, en el congreso de la ISA en Múnich, hablaron de luxación de cadera. O sea, después de una cirugía de este tipo, un paciente que viene por un dolor inguinal, tiene una luxación franca de articulación. Y luego hay microinestabilidades también. Creo que esa es la complicación más difícil. No sé qué les parece. Sí, como resumen, son muy frecuentes las complicaciones menores y afortunadamente estos dramas en la artroscopía cadera son aislados. Yo a todos los pacientes les advierto el riesgo de la parestesia al pudendo. Es mejor advertirles y decirles, mira, qué bueno que no les pasó. A tener que explicarles la cosa. Por lo tanto, a todos les advierto el riesgo de la parestesia al pudendo. Y hay que aprender todas las técnicas hoy día de reducir los tiempos de tracción para que eso sea lo menor posible. Después están las complicaciones no visibles, que son las lesiones hiatrogénicas del labrum y del cartílago, que generalmente es la cabeza del fémur. No son visibles, son muy frecuentes, más aún en la primera etapa de la curva de aprendizaje. Y Víctor Elizaliturri, mexicano, por ahí sacó un trabajo que en teoría tranquiliza al decir que no tiene ninguna repercusión clínica en la casuística que él revisó. Pero no es bueno dañar la cabeza y hay que saber cómo protegerlo. Y lo mismo con el labrum, especialmente los abordajes. De las complicaciones que se mencionaron, yo personalmente puedo decir, pero nuestro grupo personalmente no tenía ninguna necrosia vascular. Y hay que saber cómo identificar y manejar el tema. Los vasos ya lo hablamos. Por ahí hay un caso de necrosia vascular que en nuestro país, el riesgo de la fractura, sabiendo cuándo y dónde resecar y planificando, también no debería ser. Pero están descritos y en nuestro grupo también hay un caso de una fractura. Los casos de luxación descrito, casi todos han sido problemas de mal indicación y mal planificación de la resección. El primer caso que lo publicó Matsuda, el mismo dice, claro, resecó un poco, hizo una capsulotomía, creo que no la cerró y se reluxó en la unidad de recuperación anestésica. Y tuvo que hacer toda una plastilla de partes blandas para compensarlo. En nuestro grupo hay dos casos de luxaciones en los cuales, revisando el tema, fue lo mismo. O sea, fue una indicación que no estaba muy indicado, que ya tenía poca pared anterior, se le resecó, etc. Y un tercer caso que fue semi-traumático dentro del primer mes, pero que seguro juega un rey. Por lo tanto, para prevenir la luxación, ojo con los pacientes muy inestables y ojo con resecada pared anterior cuando no está indicado. Tenemos un caso de un paciente que se manejó como una infección, se le hace la reastroscopía, se lavó, los cultivos fueron negativos, pero se manejó como artritis séptica. Como digo, afortunadamente son raros, mucho más frecuente lo que no se ve o la parestésia al pudendo, más aún en la primera fase de la curva aprendizaje. Pero hay que estar preparado para todas esas cosas. Sí, más o menos en la línea. Lo único, la necrosis, la necrosis a vasculares, creo que solo hay dos trabajos en la literatura publicados con un caso cada uno. Lo cual no quiere decir que sean los únicos casos, porque creo que también igual habrá alguno y no se habrá comunicado. Yo tengo uno, pero intenté publicarlo, pero claro, me encontré con que fue el típico recomendado, que viene la madre de una enfermera que no sé cuánto, que la ves en el pasillo, que no sé cuánto, le pide la radiografía, uy sí, la operas y cuando iba fatal, desde el minuto dos de cirugía empezó a ir fatal y decidimos operarla, le pusimos una prótesis. Y claro, la sorpresa mía fue cuando me di cuenta que no le había pedido una resonancia preoperatoria. Entonces, las pido absolutamente siempre. No pido con contraste, pero desde ese día las pido siempre. Porque en realidad no sé si operamos una necrosis a vascular, porque además tenía una lesión de impeachment, además una mujer cincuenta y pico de años, que bueno, pues al final. Entonces, no sé muy bien si eso ha sido una complicación o en realidad es un error diagnóstico, que probablemente es de lo que se trate. Pero bueno, por ahí van los tiros. Luego, de acuerdo con todo lo que han dicho, la complicación que yo siempre aviso a los pacientes son las neuroparesias del pudendo. De vez en cuando tienes algunas, sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje tienes más, haces más tracción, no trabajas tanto las técnicas de intentar no hacer el pincel con tracción y retirar la tracción siempre que puedes. Y hoy día tenemos bastantes menas, pero les aviso siempre. Creo que es más fácil decirle, como dice el doctor Meya, qué suerte que no ha habido, que no dar luego la explicación. Bueno, pues creo que ha sido fructífera e intensa la mesa redonda. Hemos aprendido muchas cosas. Seguro que quedan muchas cosas en el aire, pero también aprovechando luego los pasillos y las charlas cara a cara, muchas veces se resuelven muchos problemas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y quedamos citados para mañana a las nueve y media, que empezará la segunda mesa redonda. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.